Una peculiar denuncia y al mismo tiempo un mensaje de amistad entre los pueblos es el llamado desafío Jokimai. En el, remeros polinesios intentarán recorrer en canoa los 500 kilómetros que separan las islas de Pascua del parque Motu Motiro Jiva. Esta es la historia. En el marco del desafío Jokimai, una inédita iniciativa en favor de la defensa de los océanos, seis remeros originarios del llamado Triángulo Polinesio tratarán en diciembre próximo de recorrer en canoa los 500 kilómetros que separan la isla de Pascua y el parque Motu Motiro Jiva. Gilles Bordes, impulsor y coordinador del desafío, cuenta cómo será la travesía. La canoa polinesica de seis personas para nosotros representa la unión. La unión no solamente de los pueblos polinesicos, porque van a remar gente de todo el triángulo de la polinesia, pero también remeros de la Armada de Chile. Una unión de todos los pueblos polinesicos, de la Armada y también de todo Chile para avanzar hasta un futuro mejor para todos nosotros. El objetivo es poner de relieve los efectos de la crisis climática, pero también enviar un mensaje de unión cultural, hermandad y conservación de las tradiciones ancestrales a través del deporte y rendir un sentido homenaje a las mujeres Rapanui y del mundo, reconociendo su lucha por el bienestar de sus pueblos. Los remeros viajarán escoltados por la Armada chilena, que se ha implicado en la iniciativa y les brindará tanto protección como cualquier necesidad logística. ¡Gracias! ¡Gracias!